Hermanos y hermanas, paz. Y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hermanos y hermanas, estamos en la sexta semana de Pascua, acercándonos ya a Pentecostés. El próximo domingo tendremos la solemnidad de la ascensión del Señor. Hermanos y hermanas, sigamos viviendo intensamente la Pascua y pidamos fundamentalmente a Jesús que nos conceda la gracia de nacer, de hacer de nuevo. Jesús se encarnó para redimirnos y para hacernos hijos de Dios. Y esto se cumple en la Pascua, que es lo que estamos celebrando, la cincuentena de Pascua. Si pidamos que nazca, que en este tiempo de Pascua nazca el hombre nuevo, la mujer nueva. Hermanos y hermanas, con estos dos frutos de la resurrección de Jesús, de la Pascua, nosotros seremos testigos de la resurrección. Como fueron los apóstoles y las santas mujeres y los discípulos que vieron a Jesús, como los discípulos de Maús. Ellos fueron testigos, ellos vieron a Jesús. Nosotros no vemos a Jesús como ellos lo vieron, pero sí experimentamos los frutos de la Pascua, hermanos y hermanas. Los frutos de la Pascua, la redención y la filiación divina. Y por eso, como ellos, decimos, sí, Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado y vive con nosotros. Y hemos dicho, ¿verdad? No vemos a Jesús como ellos lo vieron, un hombre resucitado. Pero sí lo vemos cada día que celebramos la Eucaristía, en la enseñanza de Lucas, en los discípulos de Maús, capítulo 24. Jesús ha resucitado, Jesús asciende al cielo, está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo encontramos? En la fracción del Padre. Hermanos y hermanas, en estos días que nos quedan de la Pascua, pidamos Jesús, Jesús, que nazca el hombre nuevo, la mujer nueva, testigo de tu resurrección, portador del Espíritu Santo, portadora del Espíritu Santo, y consciente, plenamente consciente de su nueva identidad. Y aquí entroncamos con la filiación divina. La nueva identidad es la identidad de que somos hijos de Dios, que es lo que buscamos nosotros. Hermanos y hermanas, sumergámonos en esta petición. Gritémosle a Jesús, amado, eterno y adorado Jesús, que nazca, que nazca el hombre nuevo, fruto de tu misterio pascual, portador del Espíritu Santo, y consciente, plenamente consciente de su nueva identidad. Yo soy hijo de Dios. La mujer ora así, amado, eterno y adorado Jesús, que nazca, que nazca, que nazca, en este tiempo de Pascua, la mujer nueva, portadora del Espíritu Santo, y consciente, plenamente consciente de su nueva identidad. Soy hija de Dios. Hermanos y hermanas, y así seremos nosotros testigos de la resurrección de Jesús. Hemos visto a Jesús. Hemos comido con Él en la Eucaristía, en la presión del pan. Pero la mayor prueba de que Jesús ha resucitado es la transformación interior que se ha operado en mi vida. Todos mis pecados han sido perdonados y yo soy un hombre nuevo. La mujer y una mujer nueva. Es la mayor prueba, hermanos y hermanas, de que Jesús ha resucitado. Yo me conecto, entro en comunión con la comunidad apostólica de las santas mujeres, con la misma experiencia de la resurrección a través de la fe. O sea, yo creo en la resurrección de Jesús. ¿Veo a Jesús como ellos lo vieron? No. Pero sí lo veo en la fracción del pan. Y sí experimento lo mismo que ellos experimentaron. Y sí vivo lo mismo que ellos vivieron. El perdón de todos mis pecados y la conciencia de que soy hijo de Dios. Y así entro en comunión con la gran tradición apostólica y con el querima original. Jesús ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Bien, hermanos y hermanas, estamos en esta sexta semana. Hoy, miércoles 17, tenemos el texto de Juan 16, 12 y 15. Juan 16, 12 y 15. No interesa el verso 13 que solemos citar con frecuencia. Dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es el que nos guía, quien nos guía a la verdad completa, la verdad sobre Dios, la verdad sobre el ser humano y la verdad sobre la iglesia, la verdad sobre la eternidad, la verdad sobre los sacramentos. El Espíritu Santo nos conduce, nos conecta, hermanos y hermanas, con las verdades fundamentales de la revelación. La verdad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la verdad de la iglesia, la verdad del ser humano, la verdad de la eternidad, la verdad sobre María Santísima y la verdad sobre los siete sacramentos, la verdad sobre la vida religiosa, la verdad sobre los tres votos, la verdad sobre el sacramento del matrimonio. Le pidamos, hermanos y hermanas, que descienda el Espíritu Santo que nos conduzca a la verdad completa. Y por eso, en esta petición que le hacemos a Jesús, que nazca, que nazca el hombre nuevo, fruto de tu misterio pascual. Por eso debemos aprovechar al máximo, hermanos y hermanas, esta Pascua. Lo que nosotros estamos buscando, nace en la Pascua, en el misterio que estamos celebrando. El hombre nuevo, portador del Espíritu Santo y plenamente consciente de su identidad sobrenatural. El hombre nuevo, hermanos y hermanas, posee una nueva identidad. Una nueva identidad. Y la conciencia y esa nueva identidad, su contenido es que somos hijos de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, podamos pensar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Sumerjámonos en el misterio de Dios con el silencio de María, el silencio que adora, que ama, que escucha. Amén. Y el silencio que obedece. Amén. Le temo a Jesús, hermanos, hermanas, en este tiempo de Pascua, que nazca, que nazca, que nazca esa mujer nueva, portadora del Espíritu Santo, consciente, plenamente consciente de su nueva identidad. Que nazca, que nazca, que nazca ese hombre nuevo, portador del Espíritu Santo, consciente, plenamente consciente de su nueva identidad. Yo soy hijo de Dios. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confía. Jesús en ti confía. Jesús en ti confía. Amén. 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 Amén.